hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y bueno ahora como recién terminó de jugar en Boca dije por qué no vio reacción al Racing que juega contra el Sao Paulo debe ser un partidazo seguro y como hoy es el día de mis influencias musicales y no publiqué el vídeo por un tema de que tuve que mandar a pelar para que me dejen ver hice dos vídeos había hecho uno que era Necesito a Beatles Fills y bueno no funcionó y después otro que es solo estéril y tampoco también me lo bloquearon así que por ahí los publico en estos días nada que ver una cosa no la otra pero son noticias del canal chicos así que bueno ahora sí vamos con esta nueva vídeo reacción no sé quién ganará el Sao Paulo es un equipazo pero Racing te puede sorprender no sabes viste y por ahí viene con la racha ganadora argentina que ganamos el sábado la copa américa y ¿quién te dice? Racing no le regala un triunfo a sus hinchas acá de Avellaneda a ver qué onda la gente del cilindro están jugando allá están jugando en Brasil así que no sé sus goles valen doble metan gol y esperemos que pasen a la siguiente a la siguiente ronda van a ver que tienen que ir al partido de de vuelta que sería acá en argentina así que bueno veremos cómo sale este encuentro esto o sea tiene mucha 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 garra mucho empuje salió como el orto, el arquero salió como el orto, el arquero salió como el orto Mirá la Crespo como festeja Che tiene el pelo re blanco Bueno Nada, bien por Crespo Le viene bien este triunfo a Crespo Porque viene como el orto O sea, se fue a Argentina el pedo para Brasil Porque Ahora ya ganó 4 Este tanto, pero para mí Está mucho más cerca Racing Que Que coso Que San Pablo Vamos a chequear fuera de juego A ver que pasó A ver el bar Ojo Y va el dificulto Que Brasil, después de lo que pasó En la Copa América Nos dé alguna a favor A ver Nos dé una Yo lo sigo Porque bueno, aquí por Argentina Increíble que la calle me estoy perdiendo Loco Casi, casi No No Qué realo, papá No No, no, no No, boludo Ay, Dios Qué arqueo, papá Boludo Este moreno Este moreno es un pelotudo No, 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 no Qué pasó Qué pasó Qué pasó Racing Qué pasó El error de moreno Ay, Dios Che, qué bien Está jugando Racing Por favor Por favor Ese chancalai Juega bien Chancalai Tiene huevo Y tiene habilidad No Mirá Mirá cómo entró Este pibe No, no Y me lo perdí La re concha De mi madre Me lo perdí La re puta madre Cómo hago para verlo de vuelta La concha de la vaca Estaba justo mandándome algo a la boca al diente Loco Qué golazo Por Dios Qué golazo Qué golazo No, no, no Fue increíble, boludo Lo estaba viendo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Qué golazo Boludo Un gol Bien de nueve Que se asimpeña solito No, increíble el gol de Copetti Increíble Increíble el gol de Copetti Un golazo Un golazo Un golazo Que derrumba Las ilusiones de Crespo Hay que ver Qué es lo que va a hacer En el segundo tiempo Crespo Para poder levantar esto Porque están empatados Pero Están empatados Están empatados Pero este gol En el minuto complementario El primer tiempo Realmente Es para que San Pablo Se replantee un par de cosas En el vestuario Ya que Racing Es mucho más que San Pablo O sea Está haciendo mucho más que San Pablo Ahora en la cancha Veremos con qué nos sorprende Crespo En el segundo tiempo Va, Crespo no A ver Veamos qué es lo que pasa En el segundo tiempo A ver si San Pablo Puede activar Y jugarle a algo A Racing Porque San Pablo Está jugando a la contra Nada más Está jugando a la contra Racing La está rompiendo Pero boludo ¿Por qué la paraste? ¿Por qué la paraste? Bien Así Hay que pegarle Loco Me da bronca La que te comiste La que te comiste Fue San Pablo Fue San Pablo Tuvo mucha suerte Vino Papá Noel En Navidad Feliz cumpleaños Todos juntos Todos regalos juntos Porque Crespo Zafó De haber perdido Contra un Racing Que dominó Todo el partido Tuvo llegadas Tuvo muchas posibilidades De goles La verdad Que Racing Jugó Una pinturita Realmente Increíble Increíble Posta Como hincha de boca Lo digo Me gustó mucho El juego Que tiene Racing Los jugadores Que tiene Son todos jugadores De calidad Me sorprendió Me sorprendió Y bueno San Pablo También me sorprendió Por lo mal que juega No puede ser Que O sea Esto Esto de Esto de Crespo Porque Antes San Pablo No jugaba así Va Que se yo No sé Me parece a mí Me parece que Que Crespo Al dirigir A San Pablo Los contagió Un poco Con eso De pecho frío Bien De hincha de River Viste Que tiene Me imagino Porque otra explicación No encuentro Que San Pablo Este jugando así Sinceramente Con los jugadores Que tienen Pero bueno Nada Espero amigo Que hayan disfrutado El partido Yo hubo Un golazo El golazo De Racing Como lo re perrimpo Estaba justo Tiendo la cocina Entrarle un poco Al diente Y de repente Lo estaba viendo allá Obvio Gol No No puede ser Fue un golazo Me quedé así Helado Cuando No puede ser Que golazo Que golazo Y después Que golazo Que se morfó San Pablo Solo cuando se dispara Por el error De Racing Que golazo Que se morfa San Pablo Y bueno Y que robo Que robo Que robo Que fue el partido De Boca Como robaron Fue asquerosamente Robado el partido De Boca Seguro A mi Me dio Es que los fríos Te juro La inseguridad Que hay en Argentina Porque mirá como lo robaron El partido Fue increíble Fue alevoso Fue horrible Pero bueno Nada Es fútbol Continúa Estamos con la Libertadores A pleno Terminó como América Ganó Argentina Así que bueno Nada Amigos Amigas Nos vemos En el próximo partido Chau chau